Perdón, contame Mati, perdóname, perdón. No Maju, es así como vos lo estás contando, es muy triste y da mucha bronca. Y acá estamos con Javier, y vos sabés que lo vi cargado recién con bolsas de comida de supermercado. Y me cuenta, primero contame Javier, que vos sos de algunas cuadras de acá, tampoco tenés agua. Y contame con quién vivís, porque también es una historia que habla de tener que remarla como se puede y tener que también hacer de compañero en un momento muy difícil. Bueno, yo estoy comprando agua mineral, lamentablemente, pagando agua que no tengo que comprar supuestamente. Igualmente el agua, no sé si es para apto de consumo humano, la hervimos. Y yo tengo el caso mío de mi señora con cáncer, con un tumor maligno, fue operada en febrero. Y bueno, ni siquiera tenemos el agua como para poder higienizarnos, lo elemental, lo mínimo. ¿Cómo se lo explica? Porque es terrible. Sí, sí, sí. No nos podemos bañar ya hace días, hace cuatro días creo que hace que no tenemos una gota de agua. Anoche estuve despierto hasta tarde, porque generalmente vuelve de madrugada, es como que prenden una bomba. Esto no viene de ahora, esto viene de hace muchos años, de la supuesta bomba que no aparece. Es como mendiando agua a la madrugada. ¿Qué le haces mendiando agua a la madrugada? Exactamente, me quedo a la madrugada para ver si sale un chorrito de agua. Como hice anoche, cargué dos baldes de agua para poder tener unas botellas, para poder tomar un mate, el desayuno, un té. Mi señora, en el caso de mi señora, que toma un té con leche, algo liviano. Y bueno, no sé, esto no es de ahora, esto viene de hace muchos años. Hay una supuesta bomba que no anda, que no aparece, una triste bomba, por decirlo así. Una bomba de... ¿Está escuchando Javier Majú? Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Una bomba de agua, una bomba de agua. O sea, que es la empresa de agua quien debería ocuparse de arreglar o de poner esta bomba. Y esto es lo que no sucede y por eso sería el problema de por eso no tienen agua, Javi. Sí, 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 supuestamente la bomba no anda, no aparece y hace años esto no es... Por ejemplo, recién estábamos hablando con un vecino, Navidad y Año Nuevo de este año pasado, digamos, del 2019, no teníamos agua en plena Navidad. En plena Navidad, ni siquiera para el inodoro, lo elemental. Sí, lo va a hacer. Es increíble porque las empresas le siguen cobrando y ustedes siguen pagando. Me llama mucho la atención. Claro. A ver, porque antes los vecinos contaban que unos se echaban la culpa a los otros, ¿no? Las empresas. ¿Le corresponde a la empresa eléctrica o le corresponde a AISA poner esa bomba? Sí. ¿A quién le corresponde? A AISA, la empresa de agua, sigue facturando. Porque digo, AISA cobra mucha plata. Hay facturas más altas, hay facturas más altas. La nuestra creo que está en 500, 600 pesos. No, y además se están cobrando por un... O sea, las facturas son más altas. Es que ya a esta altura no importa de cuánto es la factura. Están cobrando por un servicio que no dan. Y además saben que no se lo van a dar porque si el problema llega a ser de una bomba que no la ponen, que no andan, lo que Cadorcha sea, ellos están prestando un servicio que saben que no lo pueden dar. Entonces que se pongan a, no sé, a hacer jarro de cerámica si no saben trabajar ahí. Digo, porque ustedes siguen pagando la cuenta todos los meses. Se simplifica, exactamente, se simplifica todo, digamos, a una bomba, como dije, supuestamente, que no funciona y que no prende, que un día se quema, que no hay un reemplazo. Tendría que haber un reemplazo inmediatamente. Esto tendría que ser un reemplazo inmediato, digamos. No es que tenemos que estar esperando que una bomba aparezca. Estos bidones que cuentan los vecinos que buscan a diario, ¿los tienen que comprar ustedes o alguien les está llevando los bidones? ¿Alguien está intentando dentro del desastre colaborar con la situación? No, no. Compran ellos. No hay proveeduría de agua, no, no, no. Hace unos meses atrás aparecieron unos camiones de AISA, supuestamente, entregando agua y dándonos agua, como yo no fui a retirar el agua, pero supuestamente entregando agua en los baldes y con un camión, digamos, con una manguera y que entregaban el agua, uno retiraba el agua. Pero no eran bidones, digamos, de agua mineral. Ahora ya lo... Era agua que bajaba de un camión. No sabemos en qué condiciones el camión, por supuesto. Sí, tal cual. Ahora, a lo largo de estos años donde se repite esta falta del agua, hay lapsos donde sí hay agua, ¿no? ¿O no? ¿Qué hace la pregunta? ¿Cómo, cómo? Me pedí la pregunta, por favor. Yo te pregunto, o sea, a lo largo de los años, desde que se repite esta falta de agua, digamos, cada tanto, hay lapsos donde sí tienen agua, ¿verdad? Hay lapsos muy cortos de que tenemos agua, ¿no? Es como que hay un tanque que se llena y se vacía, pero parece ser que la persona encargada de reponer o encender la bomba no está. O sea, no sé cómo funciona esto. Aparentemente hay una persona o dos, no sé cuántas personas, encargadas de proveer el agua, llenar este tanque, pero este tanque nunca tiene agua. Porque digo, cuando una bomba no anda, no anda. No es que anda a veces sí y a veces no. O anda o no anda. Eso es lo que no me cierra. A veces sí y a veces no. Es como comento yo, anoche a las dos de la mañana empezó a aparecer un hilito de agua. O sea, es como que a veces la prenden y a veces no. Es como que se durmió y se despertó y fue y prendió la bomba. Algo así sería. Acá también está Mirta, que es otra vecina. Contanos, Mirta, cómo es vivir acá también, porque parece la falta de agua, la inseguridad. Es muy difícil, ¿no? Contanos un poquito qué es lo que tú dices que voy a vivir, me dices, me decís también Mirta que tenés problemas con los artefactos eléctricos, se te han quemado. Sí, se quemó el termotanque eléctrico porque no tiene la suficiente presión, no hay que subir. Puso un bombeador pero no llega el agua al tanque. Y encima yo traigo el agua, me cobran las boletas de servicio del agua y no tengo agua, no tengo en el medidor ni la caja, nada. Traigo, tiré caño de mitad de cuadra, como que ahí en mi domicilio no existe. Es jodido. Ah, no está hecha la cañería. No llegaron con los caños. Sí, yo compré todos los caños y traje. Ajá. Lo que pasa es que pasaban de largo y no ponían las cajas de la vecina Mirta Martínez. Martínez, de ahí, de esa conexión tengo cuando ella prende el agua, sube el agua, pone la bomba, tiene agua ella y yo no tengo agua. Ahora, no me queda claro lo de los electrodomésticos. ¿Por qué se le quemaron los electrodomésticos? Al no tener presión en el agua, no llega el agua al termotanque eléctrico y se quema. Y se corta el circuito y se quema, porque todo trabaja con el agua. Es así. Las luces tampoco no hay. Una noche tuve que salir a la noche, poner con el celular, firmar y subir al Facebook para que me van a poner una lámpara. No es justo que los vecinos tengan que comprar todos los meses y vienen y te rompen y no hay nada. Para podar los árboles, lo mismo. El otro día tuve que subir al Facebook que venga el recolector para que lleven, porque no se podía caminar por las calles. Pasan los de la moto, te llevan por delante. Sí, obvio. Gracias, Mirta. Mirá, Mastu, también otra cosa que es muy importante de lo que pasa acá, para comprender también el contexto, es lo que me contaba María, que ahora se lo va a contar porque obviamente pasa en muchos lugares. ¿Qué es que esto, María, que vemos obviamente que no está faltado? ¿Cómo figuran los planos? Mira, papá, eso lo hice yo, con cascote que saqué de mi casa, porque eso era un pozo, eso era un pozo. Por eso no pueden entrar las ambulancias, no pueden entrar los remises, acá no hay una comisaría. ¿Y en los planos figura como ha faltado esto? Figura como ha faltado, anda al municipio y pedilos. Yo porque he ido, por eso te digo. Mati, ¿me decís las esquinas en las que estás? Me escriben de Aiza sorprendidos de la situación y me piden la ubicación exacta en la que estás, o las esquinas, si me podés decir. Bien. Ricardo, dice Aiza que está sorprendido y que piden la dirección exacta del lugar como para venir. Sí, o sea, nosotros estamos dispuestos a lo que sea, pero esos no han dispuesto, no han respuesta, o sea, estamos siempre en la misma. ¿Cuál es la calle? ¿Entre qué calles? Salas y Strauss. Salas y Strauss. Salas y Strauss. Vamos a 4, 5 cuadras de la ruta 200, que va a Navarro, ¿no? Bueno, y es un barrio que, ya te vuelvo a repetir, no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa, no es los crímenes, asesinatos, te puedo asegurar que yo, que hace 40 años que vivo acá, puedo escribir una novela tranquilamente. Y nadie hace nada, nadie. ¿Sabes cuándo se acuerdan de lo que existimos? Cuando vienen para votar. No hay comisaría, no hay seguridad, no hay patrullero. ¿Vos tenés idea cuántas veces yo llamo para llamar el patrullero porque rompe la cuarentena? Vos vas a la plaza y encontrás a los chicos, los adolescentes. Claro, como no hay nadie, ¿viste? Se van a jugar y otras cosas más que no quiero nombrartelas. ¿Y a dónde se va? Se viene de 20 cuadras, Maju, te cuento, y tampoco tiene agua, ¿eh? Así que usted, señor, vive de 20 cuadras y tampoco tiene agua porque... No tenemos, viene de noche a veces, entonces aprovechan todo a cargar con el bombeador y directamente vos te dirás, si no tenés un bombeador, te quedás sin agua. A ver, Mati, decíle que nos diga las calles a ver si le damos otra sorpresa a Isa, como se ha aprendido el parque. ¿Ustedes en qué calles vives, señor? Por favor, porque es importante para que las autoridades sepan. Yo vivo en Dijón y Benoy, y el año pasado tuve que ir a Derechos Humanos para que me den bolilla, porque AUSA no me da bolilla. Entonces fui a Derechos Humanos y a través de Derechos Humanos me pusieron el agua, pero ahora de vuelta, ¿eh? Y estamos en invierno, te imaginás en verano. Vamos en invierno. En verano hay más cortes. En verano peor, directamente ni hay agua. Nada, por ahí estás tres, cuatro, cinco días sin agua, ¿eh? Eso es común. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Te bañías con agua mineral, aunque no lo creas, porque me ha pasado. Porque si sobraba la plata. Claro, porque el barrio le ha pasado, no solo a mí, no es... ¿Entendés? Todos los barrios, ha pasado eso. O andás pidiendo... Yo de 20 cuadras en aquel momento venía a pedirle a mi hijo que vive acá, y me llevaba allá en la bicicleta con tacho. ¿No lo ven? No, 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 es terrible. Esto no es de ahora, es siempre. Y es todo el parque, es todo el parque. No, dame la calleta y dame la calleta aquella, es todo el parque. Todo el parque San Martín. Todo el parque San Martín. Bueno, la gente de Aiza dice que... Y en verano, peor todavía. Ojo que lo que me están diciendo de Aiza es que no es Aiza, que es ABSA, que es la empresa de agua bonaerense. Ojo porque estamos enojándonos con una empresa que no es la que provee la zona. De hecho nos llamó la atención cuando pensamos... ¿Aiza o ABSA? Porque acá los vecinos me dicen ABSA. No, Aiza, Aiza, es Aiza. Ricardo. ¿Vos llamaste a Aiza? Sí, sí, pero nadie te... Si alguien nos muere la factura. Ricardo, ¿vos tenés alguna factura a mano para mostrarnos? Podemos tomarnos un... Mirá, yo soy inquilino. Ajá. Yo soy inquilino, yo no tengo factura ahora. O María, María que fila. De agua, así, sí, ahí María acaba de ir a buscarla, está a 10 metros nomás de su casa. Dale, pues si no parece una conversación de locos, viste, porque... Pero es lo que vienen acusando, que es como un teléfono descompuesto, que uno le echa la culpa a otro y entonces hace años que esta gente vive en esta situación. No, pero yo tengo... Si podemos tener una factura, no falla. Sea quien sea, hay entes reguladores de los servicios, que son los que tienen que garantizar que esto no suceda, porque una persona no puede estar una semana sin agua, sea una empresa, sea la otra. Hay un ente regulador que me tiene que asegurar que esto no pase, porque la cuota a fin de mes la pago. Sí, o el municipio encargarse de ver qué es lo que pasa con la gente de sus barrios, ¿no? También tiene que ver con eso. El municipio siempre está ausente. Ese es el tema. Digo, alguien tiene que hacerse responsable de la situación. Recién cuando escuchábamos a una de las vecinas decir que no había comisaría y que... Sí, cuando llama... María, justo que se fue a la huelga, que cada vez que llama a que venga el patrullero no le dan bolilla. ¿A qué patrullero llaman? ¿A qué otro barrio tienen que llamar cuando necesitan a la policía? Y claro, se llama el 911, pero el 911 puede caer a la hora que quiere. Ahí llegó la boleta, compañeras. A ver, María, así nos sacamos la duda. Esta está recién paga. Claramente dice AISA. Ahí está. Esta es la empresa. Esta se pagó, creo, el 24 de junio, si no me equivoco la fecha. Ustedes el servicio se lo pagan a AISA. Así te puedo dar todo lo ofrecio porque en mi casa nunca se dejó de pagar el agua, desde el momento que la tuvimos. Bueno, esto se entiende todo. Esa dice que no les dan agua, tiene razón. No se la están dando. Evidentemente no se han enterado lo mejor que ese barrio es de ellos. Bueno, lo que me dicen es, si es AISA efectivamente van a estar mandando una cuadrilla a la brevedad para resolverlo, que es lo importante. Claramente es. Acabamos de verlo en las boletas. A los vecinos les está llegando una factura de AISA y tienen que tener una respuesta. Claro, sí. Después AISA. Es tal cual. Evidentemente se encuentra sorprendido porque a lo mejor no saben que ese barrio les corresponde a ellos. Pero si no saben y no les dan agua sería una cosa. En cuanto a la buena pipa. Pero si no saben, no les dan agua, pero les cobran, entonces es otra cosa. Realmente es grave. Sí, 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 porque ahí estamos viendo claramente la factura que nos acerca María, donde dice que el servicio se lo están pagando a AISA. O sea que por ahí estaría bueno que se enteren a ver cómo es la cosa. Y el ente regulador también está fallando, como decía antes Tati. ¿Alguno de ustedes recurrió al ente regulador? Yo no, yo solo a AISA y bueno, a Adenor, porque son los que se manejan entre ellos y se pasan la pelota entre ellos. Claro, lo que pasa es que es como el cuento de siempre, que uno termina convirtiéndose en ente regulador, en abogado, en policía, en médico, en... Es agotador. Es agotador y te tienen que lavar las manos. Entonces, aparte... Como que se tiene que hacer responsable, no se hace responsable. Para que se llamara cualquiera de las empresas, no es tan sencillo. Que te atiendan. O sea, no es tan fácil lograr hoy que una empresa te atienda. Están todas con restricciones en la atención. Pero aparte, mirá las cosas que naturalizamos. O sea, alguien se queda sin luz y más allá de asentar el corte, ¿qué hace? Para saber si es el barrio o si es uno. Entra a la página del ENRE. Porque ya no hay presencia de las empresas que te cobran. Es muy loco. Es muy loco. La situación es así. Claro. No, aparte nadie te atiende el teléfono. ¡Mami, la cancha de tu madre! Bueno, bueno, es enojado. Aparte, nadie, o sea, vos llamás y nadie te atiende el teléfono. No, ese es el problema. O sea, desde siempre y ahora, bueno, con el tema de la pandemia, nadie te atiende el teléfono. Sí, lo que pasa es que Ricardo es agotador, es frustrante. Es decir, yo tengo que romper la cuarentena, moverme de mi casa, porque hay alguien que tiene que hacer las cosas y no las hace, ¿viste? No, no, no es justo para nadie la situación. Yo, por ejemplo, yo tengo 35 años, vivo siempre en el barrio, más allá de que ahora vivo acá porque soy inquilino, pero yo viví acá a 20 cuadras. Y yo recuerdo desde chico, desde chico que no tengo agua. En verano nunca hay agua. Y pasaron intendentes, pasaron pasé, ahora mismo. Es una zona con serios problemas de infraestructura. Sí. No sé si obediencia a las napas o aquí. Exactamente. Evidentemente hay un serio problema de infraestructura. Exactamente. Pero es que en realidad pasa acá y pasa en muchos lados, es lo que decimos siempre, no hay que alejarse mucho para que no haya cloacas, ¿eh? No hay que alejarse. Esto pasa acá, acá, no te tenés que ir lejos. La falta de agua potable es en todos lados. Y los servicios se siguen cobrando, y los impuestos los seguimos pagando, y toda la gente laborante, es como decía María, nunca dejé de pagar una factura. Bueno, la gente cumple. Hay alguien que no está haciendo las cosas bien. Sí, sí, nosotros cumplimos. Eso es lo que tiene que ver. Y debe ser, lo sé, los intendentes, los que gobiernan, siempre lo vimos, es una historia de nunca acabar. Estamos cansados, la verdad que estamos cansados. Sí. Ahora, Ricardo, ahí yo escuchaba también que gritaban por el tema de seguridad y eso. ¿Cómo es el tema en el barrio? ¿También es un barrio inseguro? Digo, porque María cuenta que en dos semanas a la hija le robaron tres veces. Sí. Bueno, sí, 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 yo me he enterado que la han robado a la vecina. Yo, por ejemplo, soy gastronómico, trabajo en el turno de la noche, llego acá a las tres y media de la mañana. Por suerte y gracias a él nunca me pasó nada, más allá, más allá que sí vi alguna situación, pero bueno. Maju, mirá, prevení contarte de este tema de la inseguridad porque ayer hubo vecinos que me cuentan que a las cuatro de la mañana pasaron acá a los tiros. ¿Esto es así? Hola, mi nombre es Lautaro Domínguez y quiero decirles que acá en este barrio, por ejemplo, a la madrugada se escuchan los tiros, a la... te roban, si no... ¿y cómo se llama? No hay una comisaría. La única comisaría que hay es la que está en Matera o en la avenida de Merlos. ¿Cuántas cuadras es eso? Y de acá a Matera más de 20 cuadras y la de Merlos queda sobre la avenida Libertador y está como a 3 kilómetros. Otra cosa es que este gobierno, ¿cómo se llama? Menéndez, es un inoperante por completo. En Libertad, por ejemplo, prendieron fuego a un chorro y Menéndez estaba en la casa haciendo tiktoks. Todos estos años los gobiernos proclamando la igualdad, que se construyan las calles, que mucha obra pública, pero la obra pública nunca aparece. Gracias. Acá hay otro vecino que también quiere hablar. Antes que nada quería pedir disculpas por los chicos que están a los gritos ahí atrás. ¿Es algo serio lo que pasa? Mucha inseguridad anoche, muchos tiros, corridas. A mi sogra antes de ayer casi la matan acá a la vuelta para robarle el celular. 15 veces llamamos a la comisaría. La respuesta de la comisaría fue que no tenían móviles disponibles. Es una vergüenza. Ya no sabemos qué hacer. El intendente... Llamás a la municipalidad, no te dan bolilla. Nada más que eso. No se puede estar acá. No se puede estar. Te roban a cualquier hora. Es una vergüenza lo que pasa. Lo que pasa es que la situación es siempre así. La semana pasada le robaron el celular, la billetera, con el documento. Encima que ahora no se puede hacer un documento. Está sin documento. Le robaron el celular. ¿A plena luz del día o a la noche? A las 8 de la noche. Pero acá te roban en plena luz del día. Con arma, te pegan un tiro. Y la policía, acá no existe. Acá no hay policía. Acá Heredia figura como asfaltada hace 30 años. Y Heredia no está asfaltada. Y nadie viene ni siquiera a tirar cascote. Heredia pasa al colectivo. Y no puede pasar por los pozos que hay. Y en la escuela 21, que es la esquina ahí sobre Heredia, hay un pozo y está la cloaca saliendo todo el tiempo. Yo llevé a mi hija un día de lluvia, la primera semana de escuela, y me metí por la cintura en el agua que es cloaca. Porque la cloaca está saliendo por ahí, por esa esquina. Vayan y vean lo que es esa calle, lo que es Heredia y figura asfaltada. No tiene cloaca, nosotros acá no tenemos ni cloaca, no tenemos cloaca. Pero la cloaca está saliendo en la calle. No nos pueden decir que la situación siempre fue así. ¿Cómo vas a decir algo así? Vamos de a uno, por favor. Lo que pasa es que uno entiende... Viste que voy a decir que... Digo, este hombre que dijo perdón por las malas palabras, la puteadora... Yo lo entiendo, yo la más puteadora de todas. Pero digo, también uno tiene que entender que la gente está cansada. Digo, parece una olla a presión. Por momentos parece que todo fuera una olla a presión, que en cualquier momento todo va a explotar, porque la gente ya no da más. Entonces uno dice, eh, bueno, que gritan, que putean. Y está bien, qué sé yo, si servimos para descarga, bienvenido sea. Porque esta gente no es escuchada. Esta y todas las otras, Mati, vos la sabés mejor que nadie, porque recorres la ciudad y el Gran Buenos Aires todos los días de tu vida hace tres años desde que estamos al aire. Lo has visto todo, Mati, y las cosas que uno no puede contar al aire. Entonces, el tema es el hartazgo de la gente. Entonces parece que estuvieran jugando con la paciencia de la gente a ver en qué momento van a explotar. Es una falta de humanidad absoluta lo que pasa con todo el mundo. Bueno, digo, hay gente que trabajará bien y apelítico que son buenos. Pero lo que nosotros nos toca ver... Sí, María te cuenta, ¿no? Que su marido tiene que salir, ¿no? Armado, que es algo que está, pero pésimo. Pero lo cierto es que, ¿qué le voy a decir yo a María si me está diciendo que hace dos semanas le vienen robando cada dos por tres a su hija? Claro. Que es enfermera y que va a trabajar. Que su hija es enfermera, además, ¿no? Acá no está funcionando nada. Que su hija es enfermera, es el servicio esencial que se aplaude todos los días. Me pregunta si tu hija es enfermera. Todos... Sí, sí, mi hija está en el ojo de la tormenta, como yo. Mi amor, mi amor. Pero, ¿qué le iba a decir? Pero acá no funciona nada, nada. Todo es a la vira de Dios estamos. Las cloacas ni existen, los pozos de baño son tremendos, los olores, que vos sabés, a ver, cuando hay humedad no tenés ni idea. Y en verano no tenés tampoco. Es tóxico, además. Bueno, las moscas, los... Es todo tóxico. Claro que sí. Todo está mal, María. Acá es un barrio de gente humilde, de gente de trabajo. Todo, todo, mamita. Todo está mal. Eso sí, acá tengo las boletas que me llegan, como me llega a mí, les llega a todos los vecinos, por supuesto. Todo el mundo. Por supuesto. Supuestamente el presidente dijo que los impuestos no se iban a aumentar. Y acá el señor Menéndez nos aumentó los impuestos. Y no se nota la inversión. Hay una inoperancia completa del Estado. Una inoperancia completa. Completamente, completamente una inoperancia, pero de terror. De terror. Ahora, María, que... Chicos que estudian, que se van a... Sí, te escucho. Es un país de laburantes, así. María, ¿qué impuestos aumentaron? ¿Qué es lo que vos decís que les han aumentado estos días los municipales? Estos días no, claro. Estos meses. Claro, los municipales. Bien, ¿te acordás cuánto pagaron? Estos meses, bueno. ¿Te acordás cuánto pagaron? Y aumentaron los impuestos municipales. ¿Te acordás cuánto pagaron? No, no me acuerdo. No, yo te igual... No, igual que... Te hago trabajar, María, te pido disculpas. No, pero para saber más o menos cuánto se... No, por favor. Si yo todo lo que quiero es el beneficio para el barrio. ¿Vos sabés las veces que yo le pedí audiencia al señor Menéndez? Para que arregle todo esto, para que escuche a alguien, por favor. Ni él, ni el del agua, ni el comisario, ni nadie. No nos defendemos y nos cuidamos entre nosotros. Esto es una cosa. ¿Vos te das cuenta que... ¿Vos te das cuenta que no se puede hacer amontonamiento de gente hoy por hoy? Hace una hora que estamos acá con los muchachos y no apareció ni un patrullero, nada. Eso te iba a preguntar, porque por lo general pasan. Acá ni pasan. Viste que por lo general en el barrio que estemos se dan una vuelta a los patrulleros como para decir, hola, ¿qué tal? Acá estamos. Pero acá ni eso. O sea, que no se han ni enterado. No, no, acá no. Acá no están enterados. Es como si no existiéramos. No, nosotros existimos para las boletas de los servicios y para cuando se hace política. Punto de aparte. No pidan más. Nada más que agregar, María, gracias. Gracias, María, me encantó tenerte. No, gracias a todos ustedes. Gracias, porque hace mucho frío, los muchachos están acá. Gracias. Usted también. Gracias, gracias. Por fin hay alguien que nos escucha. María, cuídate mucho y mandarle unos besos especiales a tu hija. Mati, gracias y agradecerle obviamente a toda la gente del barrio que se ha acercado tan amorosamente y lamentamos la situación tremenda que están pasando. Ojalá se vuelvan visibles, ¿no? Ellos y tantos otros que tienen tantas necesidades.